Miren, qué importante que estemos en Amazonas, ¿verdad? Qué estado tan hermoso. Aquí vienen, muchos de ustedes son del pueblo Jibi, del pueblo Piaroa, Arahuaca. Y aquí estamos en pleno Puerto de Acuche. Y aquí, fíjense, por aquí está Ricardo Molina, aquí está López Núñez, aquí está Miguel Rodríguez, aquí está Nicia Maldonado. Aquí están los que sí trabajan por el pueblo de Amazonas. No como ese gobernador que lo que hace son fraudes electorales y fraudes al pueblo. Y aquí están los que respetan la institucionalidad también. Aquí está Miguel Rodríguez, pudiese haber ido a juramentarse como diputado, pero por supuesto que no, porque aquí hubo un fraude electoral y aquí se ha demostrado que es necesario volver a hacer esas elecciones y respetar el Tribunal Supremo de Justicia.